Al caer la tarde, muchas personas suelen visitar en el Cementerio General de Chalchuapa las tumbas de sus seres queridos. Pero a un lado de este se encuentra un jardín lleno de rocas, con los nombres escritos de quienes fueron desaparecidos durante el conflicto armado. Duele. Aún yo que lo hago muy seguido, duele. Y me imagino yo de que las personas que vienen y lo hacen, deben de sentir más dolor. Son 96 piedras de diferentes tamaños colocadas sobre la tierra. Su pintura blanca como la pureza refleja espiritualmente un recuerdo de un padre o de una madre, pues debajo de ellas no existe ningún cuerpo. Entonces simbólicamente tenemos los nombres de ellos, y es ahí donde dejamos la ofrenda floral, porque el recuerdo ellos dejaron de existir físicamente, pero el recuerdo vive con nosotros siempre. Doña Norma, con tristeza y dolor, a pesar de los años suele visitar el cementerio casi a diario, pues cuando el viento sopla siente como que si su padre le diera un abrazo desde el cielo. Para honrar la memoria de estas personas es que se ha hecho este lugar, porque habemos muchos familiares que no tenemos una tumba donde ir a dejar flores, el día del padre, el día de la madre, el día de los difuntos, y precisamente pensando en eso, tenemos este lugar donde simbólicamente tenemos las piedras con los nombres, y es ahí donde vienen las personas a dejar sus ofrendas florales. Honrar la memoria de quienes nos dieron la vida o nos forjaron en ella es importante, porque nos define nuestra identidad y muchos chalchuapanecos no la pierden. Con imágenes de Daniel Pérez, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.